Pues primer día de seguimiento en este Estrellas Poker Tour con el High Roller casi llegando a las 100 entradas y bueno, pues me he encontrado con dos de los embajadores de Pokerstar que estaban uno estaba y otro está en ese 330 PKO que se está disputando también con muy buenos números en este comienzo Voy primero con el que estaba, Huilo, ¿qué ha pasado? Cuéntame un poquito Estuve una vez, luego estuve otra vez y luego estuve otra vez y ahora estoy aquí contigo Bueno, pues en este juego hay que ganar los Olines, no han caído esta vez, pero me gusta porque ya sabes que hay que dejar las fechas, los Olines importantes para el Estrellas para el Main Event o para el Iris Open o para, ¿por qué no? el EPT de Monte Carlo Eso te iba a comentar, iba un poquito por ahí porque, bueno, vas a jugar el Main de las Estrellas pero tenemos últimamente a tope con los streams, satelitando tanto el Iris, el EPT Cuéntame un poco la ilusión que estás en este momento un poco de dulce en tu carrera como jugador quizás Totalmente, estoy en una nube en realidad porque al final ya sabemos cómo son las rachas y cómo funciona esto y de repente te las empiezan a tirar, te van cayendo y voy a conseguir algo que para mí era un sueño que es jugar un European Poker Tour 11 años narrándolo La verdad que nunca me lo había planteado hasta, bueno, pues mediados del año pasado y tal que dije, joder, me gustaría mucho jugarlo y es cuando me centré un poquito más en intentar bueno, pues jugar más satélites online o, bueno, pues jugar un poquito más en vivo y yo qué sé, tío, al final ha cuadrado esto sabemos cómo es, tú puedes jugar muy bien pero que si no te las tiran da un poco igual, ¿no? Pues a mí me las han tirado y esperemos que me las sigan tirando en Monte Carlos sobre todo Pues ya, bueno, ya te lo dije en París que la primera entrevista en Monte Carlos está hecha ahí y espero que sea la de Chip Lider Y la última, ¿eh? La última La primera del torneo y la última, ¿eh? Sería bueno Por otro lado, contarte un poquito, ahora voy contigo, Alex Bueno, todo el calendario que tenemos para el Estrellas que desde mañana ya empezáis con los streamings todo el equipo que está también por aquí Dauch pero un poquito también las cosas que hay off poker que siempre cabe recargar que a la gente le gusta mucho, ¿no? El off poker Mañana ya vamos a repartir la primera pica importante del festival esa mini pica del pádel no la del high roller La del high roller luego ya lo veis en directo pero lo importante es la mini pica del pádel está ya en registro cerrado ya todas las plazas completas luego tendremos un poco de picoteo y como dices, después vendremos al stream seis y media de la tarde aproximadamente siete menos cuarto, un poquito por ahí y podremos ver a los cracks que por cierto, las mesas del high roller prometen mucho nivel mañana yo no quiero decir nada el jueves ya volvemos Alex y yo a jugar el main seguramente porque mañana tenemos que currar hay cards también a las seis de la tarde eso me los pierdo pero bueno, yo no soy muy de... Por un dirón del main se los puede perder Bueno, no sé, sí, sí, no está mal, no está mal y luego ya pues viernes día 2 la cap tenemos también el sábado la fiesta la fiesta el viernes ahí sí que hay top reg ahí estamos de top reg y luego por supuesto el domingo la mesa final del main event 12 y media de la mañana mañana para nosotros de la tarde para el que haya comido a las 12 por ejemplo y pues ya sabéis stream a tope con Alex, con Dauch, con Froggy que también va a estar en los micrófonos y con todo el equipo de PokerStars esperando que alguno de los tres no podamos estar en cabina porque tengamos que estar en la mesa Así es La verdad que comienza bastante bien como hemos dicho este High Roller también pinta bien el main y voy contigo un poquito Alex porque justo hoy se han anunciado también esas Scope ese calendario Scope con Mystery Bounty no sé si habéis tenido que ver un poquito vosotros en el hecho de meter el formato Mystery Bounty a ti que también te vemos haciendo muchas sesiones en Twitch cuéntame un poquito ese calendario como lo has visto que te he visto tutear Sí, hombre pues siempre llevamos tiempo queriendo que llegaran los Mystery Bounty a PokerStars está a la orden del día están en los EPT en vivo con los de 3.000 de 1.000 y pico y tal y pues ya tocaba evidentemente se ha presionado teníamos ya ganas de que llegaran por fin se llegan y empiezan de una manera inmejorable como puede ser el Sandy Milio el torneo emblema del Poker Online que se empiece haciendo Mystery Bounty pues va a ser un auténtico torneazo y ya vienen para quedarse para jugar todo el lobby y a mí personalmente los Mystery Bounty pues me gustan mucho porque da la cosilla esa ¿no? Sí, lo punti y lo sobre y si cae bueno y si cae bueno te iba a preguntarte un poco por planes que tienes de jugar porque a Willow lo vamos a ver en Dublín lo vamos a ver en Monte Carlo creo que a ti también te vamos a ver en Dublín Monte Carlo ya está cuéntame un poquito porque siempre te veo ahí por los Sats online intentando rascar esa entrada Sí, yo soy un pesado en todos los Sats que hay estoy en los de 100 en los de EPT en todos los que puedo los juego unos con mejor suerte que otros por lo pronto aquí voy a jugar el main evidentemente en principio una bala si tienen que ser 2 serán 2 3 ya no seguro y directamente el lunes pues para Dublín al Iris Open que estaremos allí pues me iré con Willow y ahí pues jugar pues lo vi bastante generoso porque hay muchos torneos de precios más baratos de los que estamos habituados no tan más parecido a esto quizás más parecido a una estrella que a un K&PT entonces pues jugaré gran parte del lobby con un torneo de Hesab que tengo muchas ganas de jugar ese quería que hablaras de ese ese quería que hablas un torneo de Hesab que el martes que me voy el lunes para jugar ese torneo el martes y nada y después del Iris pues Montecalos ya veremos si consigo clasificar iréis si no pues seguramente desde casa te iba a decir que ese torneo de Hesab de práctica para el PPM bueno un poco preguntarte que no te he preguntado pero si quieres alguno algún monstruo final que venga quien quiera ese es que yo me lo paso bien con todo el mundo de todo el mundo se aprende evidentemente son los mejores jugadores de España el año pasado tuve la suerte de enfrentarme pues a muchos de los mejores a Sergi Reisak a Space Jack a David John a Ramón Colilla así que evidentemente a Sergi entonces pues todos los que vengan van a ser bienvenidos y a lucharlo un formato que a mí personalmente me encanta porque jugar al Gessal me encanta y la competición en sí pues la ilusión de poder volver ahí a Barcelona y mejor porque no mejorar mi papel del año pasado pues a lucharlo claro que sí bueno oye espera ¿sabes cómo puede conseguir Alex ir a Monte Carlo? bueno Alex y todo el que se acerque al Casino Gran Vía a ver cuéntame pues simplemente tienen que venir aquí a Gran Vía y hay que venir con tu PS Live la tarjetita con el que te registras a los torneos con esa PS Live te vas al mostrador y dices oiga que yo soy este caballero online se vincula la cuenta del PS Live y tenemos All In Shootouts diarios con una final el sábado por la noche cuando esté aquí todo el fervor del torneo y ese final de All In Shootouts va a dar dos Silver Passes ojo dos Silver Passes y cinco o seis no sé muy bien ahora tickets de Step 4 ¿vale? para jugar ese Power Pass del que la verdad que creo que ha venido para quedarse o sea que la gente lo está disfrutando el Power Pass no es porque haya ganado un Gol Pass y diga que está de locos pero es que de verdad con cada experiencia con cada clasificado de Silver Pass que viene a los eventos se les ve que es distinto no es lo mismo un clasificado online que puede ser un Grinder que juega torneos a alguien que por 50 céntimos por un euro o por 10 euros llega a un evento como un EPT o algo por el estilo las caras la ilusión es que están en Disneylandia es una cosa bueno lo vimos con Samuel en París que era también un jugador que no era habitual de esos tipos de torneos y estaba disfrutando como un niño con Pedro con bueno pues con toda la experiencia de con José con todos los Silver que vinieron es que no quiero decir nombres porque seguro que se me va a olvidar alguno y por eso justo creo que venir aquí con algo tan sencillo como además venir y vincular tu PS Live a la cuenta de Poker Stars Online que es algo que te va a venir guay que con eso luego vas a llegar aquí no va a haber colas no va a haber problemas te registras la tarjeta es una maravilla que vas a un EPT te sientas directo o sea vas con tu ticket directo a la mesa no haces ni una cola ni una espera vas o sea es una maravilla pues simplemente ya además de todas esas ventajas poder optar a un Silver Pass me parece que merece la pena acercarse al Casino Gran Vía esta semana pues ya sabéis ya no solo por esto sino por todo lo que ofrece este Estrella durante la semana ha quedado bastante guay podríamos seguir hablando y hacer un podcast fácilmente pero esta gente bueno tiene cosas que hacer así que nada les dejo les dejo ya ir y nada muy atentos seguir con el seguimiento porque vamos a contar todo lo que pasa en el High Roller y todo lo que ocurra durante esta semana en el Estrella muchísimas gracias a todos gracias Willio y gracias Alex hasta luego chao